¿Queréis acción? Diversión Y Minecraft Este es tu canal Antes de acabar quería deciros de que yo tengo una serie con Chemiko en su canal Llamada Crazy Land es survival 100% Y bueno pues si os podéis pasar a verla y dar apoyo a Chemiko Bueno, él lo agradecerá mucho y yo también obviamente Bueno, adiós